Los estudiantes se colaron en una estación del centro de la capital chilena para continuar con las protestas que desde hace seis semanas se viven en Chile. Al grito de evadir no pagar, otra forma de luchar, los jóvenes saltaron los torniquetes en la estación Los Héroes, a pocos metros del Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo chileno, y abrieron varias puertas para que ciudadanos comunes pudieran acceder sin pagar el suburbano. Los estudiantes aseguraron que la falta de respuestas del gobierno es lo que los ha motivado a regresar a como inició todo. En la semana del 18 de octubre, los estudiantes protagonizaron evasiones masivas en el metro para protestar contra un aumento de 30 pesos en el boleto, que finalmente fue anulado. La protesta estudiantil se convirtió en una revuelta social sin parangón en las últimas tres décadas, que clama por un modelo económico más justo y que no parece tener fin pese a las tímidas medidas sociales anunciadas por el gobierno y el histórico acuerdo parlamentario para cambiar la constitución heredada por la dictadura de Pomochet. El grupo permaneció cerca de 20 minutos en el interior del metro, compuesto en el centro 2 de octubre de Pomochet se enjume en el centro de la ciudad de Pomochet, clama bvakia, en 4 km en el permiso web de la naturaleza. Entonces, de nuevo, busquen el pencho por el espacio de las medidas distintas ganancias ideas son las俄istas que exigibilizan para multiplicar los puntos de laованqu cleansing